hola muy buenas soy jorge cano redactor de vandal y yo os traigo un vídeo comentado de overwatch el nuevo juego de blizzard que saldrá el 24 de mayo para playstation 4 keyboard one y pc y que ya hemos podido probar en su versión de consola así que quería mostraros este vídeo para que vierais como luce su versión de playstation 4 en este caso ya que hasta el momento no se había podido probar tampoco se había mostrado pero hace unos días el blizzard organizó un evento en madrid y pudimos probarlo en profundidad y capturar vídeo así que aquí os mostraremos un poquito cómo se ve la versión de consola que es muy parecida a la versión de pc y que bueno en sus aspectos técnicos tenemos que va a 60 imágenes por segundo como podéis ver en el vídeo y también va a tener una resolución de 1080p al parecer una resolución variable que se va a adaptar un poco a las circunstancias para que nunca baje la tasa de imágenes por segundo de los 60 fotogramas es algo en lo que prioriza este juego y que nos parece un acierto cuando se trata de un juego de acción multijugador aquí estoy jugando con tracer uno de los personajes más llamativos del juego que también ha sido protagonista de una polémica las últimas semanas con una de sus poses un tanto sexy y bueno como veis es un personaje que puede manipular el tiempo es uno de los 21 héroes que tendrá disponible el juego en su lanzamiento y en este evento nos aclaró blizzard que los personajes y mapas que lleguen posteriormente van a ser gratuitos así que podéis estar tranquilos overwatch es un juego de precio completo no es un free to play ni nada parecido pero ya nos han aclarado que no quieren dividir a la comunidad y evidentemente pues todos los personajes modos y mapas que saquen van a ser gratuitos así que creo que es una buena noticia para que este juego de acción se establezca y no empiecen a freírnos a dlc si pase de temporada y demás que es una mala costumbre que han tomado otro juego de acción multijugador y parece que en ese sentido lo tiene claro blizzard porque también hay que aclarar que eso es un juego de acción multijugador está totalmente centrado en eso no tiene un modo historia tradicional no tiene un modo para un jugador aquí son todo batallas multijugador en su lanzamiento va a llegar con tres modos de juego que también puede sonar un tanto escaso pero bueno luego hay matices porque podemos crear partidas personalizadas variando totalmente las las opciones podemos también jugar contra bots para entrenar con un equipo de amigos así que bueno el juego va a tener más contenido de lo que puede parecer en un principio si decimos que tiene tres modos de juego pero conociendo blizzard seguramente en los próximos meses llegarán importantes actualizaciones y como he dicho nos han asegurado que van a ser gratuitas si no conocíais nada de overwatch hasta el momento os explico rápidamente más o menos en qué consiste son batallas de seis jugadores contra seis jugadores siempre en equipos y son modos de juego basados en la conquista de puntos y el tomar zonas no hay modos de juego clásicos en plan team deathmatch o todos contra todos y este modo que estabais viendo aquí un equipo tenía que defender dos puntos de conquista y el otro equipo atacarlos intentar hacerse con ellos es muy sencillo entender rápidamente que consiste el modo de juego y también disfrutar es un juego muy accesible en un primer momento también nos dijo blizzard que es algo que a ellos les gusta hacer juegos que sean accesibles que todo el mundo pueda jugar pero que luego sean profundos y difíciles de dominar y como pudimos comprobar jugando muchas partidas y probando diferentes tipos de personaje es un juego muy completo y con mucha profundidad jugable aquí estoy viendo la pantalla de selección de personajes como veréis están divididos en cuatro tipos los personajes de ataque los personajes defensivos los personajes tipo tanque y los personajes de apoyo esto es importante porque overwatch no es tanto un juego basado en la habilidad con el gatillo en apuntar con precisión como un juego de estrategia de compenetrarse los miembros del equipo de hecho podéis ver que la pantalla de selección de personaje hay consejos ahí nos dice por ejemplo que ahora mismo en el equipo no había ningún personaje tipo tanque también te puede decir que no hay ningún personaje de tipo francotirador que no hemos elegido ningún personaje de apoyo o te da consejos a la hora de confeccionar el equipo no te obliga a nada no te obliga a tener puedes por ejemplo hacer un equipo de seis jugadores de ataque o seis jugadores de tanque nada te lo impide por así decirlo pero el juego te recomienda que hagas un equipo compensado porque si no lo vas a pasar mal tan importantes son los jugadores de ataque que son muy fuertes ofensivamente como los tanques que aguantan un gran daño como los defensivos que son capaces de proteger muy bien un punto que quiere conquistar el rival como también los personajes de apoyo porque te curan te dan mayor potencia fastidian a los enemigos de determinadas maneras así que todo personaje es importante dentro del equipo cumple un rol y por lo que pudimos probar también son todos muy interesantes a su manera yo prácticamente no probé ni un personaje que no me gustara todos son muy distintos más o menos rápidos con habilidades con armas totalmente diferentes por ejemplo este personaje que veis aquí con el lanzamisiles que parece más propio de un juego como quake 3 podemos encontrar siempre algún personaje que se va a adecuar a lo que nos gusta nuestra manera de movernos de querer atacar pero lo interesante de overwatch es que te pones a probar un montón de personajes y a todos les encuentras a alguna gracia algún encanto a mí al menos me pasó eso este modo de juego es el modo escolta en el que tenemos que acompañar a un vehículo hasta la meta cuando nos acercamos al vehículo este se comienza a mover y va siguiendo una ruta y tenemos que escoltarlo hasta el punto de llegada el otro equipo evidentemente pues tiene que intentar impedirlo y pues jugamos una ronda siendo los atacantes y otros defensores algo muy sencillo pero muy efectivo la verdad es que es muy divertido ir moviéndose por el mapa e intentar pegarse al coche el otro equipo impidiéndolo es uno de los modos de los tres modos de juego que tiene personalmente quizás sea el que el que más me gusta y tiene sus peculiaridades dependiendo del mapa los modos de juego no son con unas reglas base y esas reglas valen para todos los mapas sino que dependiendo del mapa hay modificaciones o matices por ejemplo a veces en el modo escolta no sirve simplemente con escoltar el vehículo sino que primero tenemos que conquistarlo activarlo como si fuera un punto de conquista así que luego eso los modos de juego se adaptan a las peculiaridades de cada mapa y tienen diferentes matices o cambios esto me gusta mucho que cuando acaba una partida te enseñan la jugada más destacada porque suele ser la que en una en una racha de baja es muy espectacular y te la ponen aquí a modo de de repetición aquí estoy jugando con wiston el gorila como veis un personaje bastante rápido respecto a otros se mueve con mucha rapidez y luego es un personaje tipo tanque esto quiere decir que aguanta muchísimo daño y tiene algunas habilidades relacionadas con proteger a sus compañeros de equipo puede generar un escudo puede dar ese enorme salto con el que golpea al suelo si pillas cerca a un rival pues le suele matar de un solo golpe y bueno es el típico personaje que en un principio a lo mejor no te apetece cogértelo porque quieres jugar más tipo shooter con un arma tradicional y demás pero claro es que overwatch no quiere ser un call of duty más un shooter más tiene tiene muchas diferencias muchas peculiaridades y descubres que personajes como este pues que tienen mucho encanto y son muy divertidos de controlar que por ejemplo veis como con el golpe este eliminado hay un enemigo y bueno hay que ir probando los personajes no tampoco rechazarlos incluso en un primer contacto puede llevarte una idea equivocada y poco a poco comprobando sus habilidades luego aparte en el centro de la pantalla veis un medidor amarillo que se va llenando un porcentaje que pone 87 88 90 91 94 95 y ha llegado al 100% ahí veis que desbloqueado una habilidad especial esta habilidad en concreto de wisdom te permite realizar el salto ataque de manera ilimitada durante unos segundos así que aparte de las dos habilidades que se regeneran relativamente rápidas con l1 y r1 en la parte inferior derecha de la pantalla podéis verlo que ahí aparece las dos habilidades principales y además el arma que lleve en ese momento también puedes usar una habilidad especial que tiene un tiempo especial de recarga porque suele ser muy poderosa aquí estoy jugando con diva una joven que va montada en un mecha y pues evidentemente también tiene sus peculiaridades este personaje incluso llegado momento puede salirte de del mecha y hacer que explote y este modo de juego lo estáis viendo ahí hay que capturar la zona protegerla e intentar llegar que el medidor llegue al 100% y así nos alzaremos con la victoria en esa ronda entonces en este modo pues es importante tener personajes tipo tanque de personajes tipo apoyo que puedan poner trampas por ejemplo y es un juego en el que cada vez que te matan puedes elegir nuevamente un personaje distinto y esto es importante no tanto porque a lo mejor hayas elegido mal te arrepientas en mitad de la partida y quieras cambiar que también está bien que se pueda sino porque dependiendo de las circunstancias de la partida también conviene a lo mejor adaptarse si estás defendiendo un punto pues a lo mejor te interesa tener un tipo de personaje pero si estás atacando a lo mejor el equipo necesita tener personajes más ofensivos y que también parte de la estrategia no solo es confeccionar un buen equipo al principio de la partida sino también saber adaptarse a las circunstancias de lo que está ocurriendo de si estás protegiendo atacando o si necesitas eso tomar un punto que ha tomado el otro equipo pues a lo mejor necesitas tener personajes más ofensivos los 21 personajes se sienten totalmente distintos están muy bien diferenciados ya no solo por su personalidad por su diseño además las voces en castellano que son geniales sino por lo más importante es la jugabilidad parece que hubiera 21 tipos de estilos de juego dentro de overwatch es una experiencia completamente diferente jugar con un personaje u otro no es algo anecdótico precisamente yo creo que es la mayor diferencia de overwatch respecto a cualquier otro shooter que es un juego de acción protagonizado por los héroes y estos héroes son totalmente diferentes ya lo comprobaréis que no hay dos experiencias de juego igual dependiendo del personaje con el que con el que disputes la partida los usuarios de pc prácticamente todos aquellos que hayan querido han podido probarlo a lo largo de los últimos meses se han celebrado un montón de betas de hecho en este momento también se está celebrando una beta pero la buena noticia es que los usuarios de consola vais a poder probarlo pronto porque del 5 al 9 de mayo se celebrará una beta abierta a la que podrán acceder todos los usuarios de playstation 4 keyboard one y también se celebrarán estos días en pc y si habéis reservado el juego podéis acceder un par de días antes el día 3 de mayo así que si os gusta lo que habéis visto y tenéis curiosidad por lo nuevo de blizzard tenéis que saber eso marcaré ahí en nuestro calendario que el día 5 hasta el 9 de mayo podréis probarlo sin ningún tipo de compromiso es una beta abierta y gratuita para todos los jugadores y así podréis comprobar unas semanas antes de su lanzamiento que se producirá el 24 de mayo si os gusta lo que propone este juego de acción que creo que es muy interesante y que propone algo diferente dentro del género a lo mejor no es del gusto de todos evidentemente pero lo bueno es que durante las próximas semanas y meses van a salir un montón de propuestas de acción que todas tienen algún tipo de peculiaridad o diferencia en el mismo mes de mayo va a salir el nuevo doom, va a salir Battleborn, va a salir Uncharted 4, Homefront, así que bueno los amantes de la acción están de enhorabuena porque van a tener un montonazo de propuestas diferentes para elegir y posiblemente Overwatch sea una de las más interesantes y que dé mucho que hablar no solamente las próximas semanas y meses sino incluso yo creo tratándose de blizzard que en los próximos años vamos a oír hablar mucho de este juego de Overwatch. Aquí estoy jugando con Junkrat un personaje que quizás fue uno de los que más me gustó posiblemente también porque fue con el que hice uno de los mejores números durante la partida, es un personaje que va con un lanzagranadas que puede poner trampas cepos también colocar minas explotarlas cuando quiera y que para tanto defender una posición colocando las trampas como para atacarla es un personaje excelente porque te pones ahí a lanzar granadas a lo loco y te ponen y realizas un montonazo de bajas, hubo partidas que hice con veintitantas bajas y bueno fue de los que más me gustó también quizás porque es de los más sencillos los personajes además de diferenciarse por ser de ataque de defensa de tanque o apoyo también tienen como un tipo de medidor de dificultad no el juego te indica lo difícil que es hacer buenos números con él o controlarlo y sacarle partido personajes que son más complejos que sus habilidades no son tan sencillas de cogerle el punto la primera vez que los escoges y bueno requieren un poco un periodo de aprendizaje de dominio y luego hay personajes como este quizás que son muy sencillos desde el primer momento y te pones a realizar bajas y a liarla mucho porque son muy sencillos y muy básicos de controlar posiblemente claro en los personajes más complejos ahí esté la chicha del juego y donde puedes encontrar la mayor profundidad jugable y nada esto es todo por hoy no quería profundizar demasiado en estas impresiones porque el experto en Overwatch en Vandal es mi compañero Carlos Leyva que ha jugado un montón a las betas y demás y que las próximas semanas también nos ofrecerá nuevos vídeos e impresiones yo solo quería ofreceros un vídeo de la versión de consola que no se había podido ver hasta el momento y quería que vierais un poquito lo bien que se ve como veis muy similar a la versión de pc y que sepáis que también en PS4 y en Xbox One vais a poder disfrutar de una experiencia tan buena como la que se había podido probar hasta el momento en pc espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo un saludo jugada destacada los héroes viven para siempre